¿Qué más os podemos pedir? ¿Qué más podemos desear si pasamos de eternos favoritos a llevar eternamente una estrella en el corazón? Si conseguisteis que 46 millones de gargantas fueran una sola voz. A los iniestas, a los sabis y a los ramos, ¿os podemos pedir algo más? Sí, que no cambiéis. Que no perdáis ese lado sur que nos hace únicos. Que nos convierte en un equipo que es mucho más que un grupo de estrellas. Es el lado sur que hace tan titular al que juega como al que anima desde el banquillo. Queremos que no perdáis vuestra humildad, vuestra entrega, vuestra ambición. Volvamos con la copa, pero siempre siendo fieles a nuestra esencia. Cruzcampo. No pierdas el sur. Orgulloso patrocinador de los campeones del mundo.